Yo estoy en lo mismo que tú, oíste. Para, para, me sueño. ¿Qué es lo que tú me quieres decir yo con eso? Buscame una vieja que me mantenga. Yo tengo mis atributos, yo soy un muchacho serio, inteligente, buen mozo. Ejí, ejí, ¿qué pasó? De buen mozo tú no tienes nada, será mozo. Prepárate a ver la comedia de enredos Sanky Panky. Récord de taquilla en República Dominicana. Bueno, papá, llegué yo. Genaro está decidido a cambiar su vida. Mira, ahí te van a decir lo que tú tienes que hacer. La salvación puede estar cerca. ¿Qué es lo que tú me ayudaste con esta gringa y yo la pegué? Mr. Genaro. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿qué es esto? Chiquen. Chiquen, chiquen. Oh, chiquen. Genaro pone mente y alma en el asunto. Mi madre, ya estoy en la gran manzana. Pero lo mejor aún está por sucederle. No, no, no. ¿Qué es eso? ¡Un, dos, dos, dos! Llevan sus venas, lo que nunca nadie más tendrá. Playa de arena. Sanky Panky, con la aparición especial del famoso grupo Aventura. Solo por Viendo Movies, el mejor canal de cine en español. ¡Oh! ¡Oh!